Bueno, muchachos, en este video les voy a comentar un poquito sobre los argumentos que son considerados válidos y otros argumentos que se considerarían no válidos. Luego de eso, al final vamos a revisar unas cuantas reglas de inferencia que son las más importantes y vamos a ilustrarlas con un par de ejemplos. Entonces, en el contexto de decir cuándo un argumento es válido o no, en sí, lo que estamos interesados es en analizar cuándo una proposición es necesariamente una consecuencia de un conjunto de otras proposiciones que vamos a llamar premisas. Entonces, vale mucho la pena recalcar aquí la palabra necesariamente. Puesto que lo que estamos diciendo es que no hay forma en la que podamos decir que nuestra proposición que es consecuencia o que es un consecuente no se pueda dar si nuestras premisas son correctas. Eso se entiende mucho más claro en este diagrama de abajo. Nosotros tenemos un conjunto de premisas que vamos a llamarlas P1, P2, P3, así hasta P sub n, las cuales son proposiciones que pueden ser compuestas o pueden ser simples, pueden ser primitivas. Entonces, todas esas premisas se hace una disyunción entre todas ellas, es decir, todas tienen que cumplirse y queremos determinar una conclusión en específico. Entonces, esta de arriba es una forma de escribirlo y sin embargo la forma en la que se suele trabajar o la que vamos a estar utilizando es la de abajo, donde nuestras premisas se van colocando en forma o siguiendo una columna y al final cuando ya estén todas nuestras premisas colocadas, colocamos aquí nuestra conclusión con este símbolo que se le conoce como por lo tanto. Entonces, si sucede P1, P2, P3, así hasta P sub n, por lo tanto tenemos Q. Entonces, vamos a decir que un argumento es válido, sí, cuando tenemos que todas las premisas son verdaderas, entonces no haya forma de que nuestra conclusión sea falsa. Es decir que si todas estas son verdaderas, obligan a Q a que sea verdadera. Entonces, si eso sucede, entonces este argumento que estamos dando aquí es válido y si no sucede, si hay una forma en la que Q sea falsa, aunque nuestras premisas sean verdaderas, entonces el argumento no es válido. Entonces, para ilustrarlo, le consideramos este primer ejemplo. Si yo digo que si n es un número entero, esta es mi primera premisa, y n es menor que 100, mi segunda premisa, entonces o por lo tanto n debe ser positivo. Entonces, esta es nuestra conclusión, entonces este es un argumento que estoy diciendo, que si se cumplen estos dos, se tiene que cumplir este tercero. Entonces, ¿qué sucede? Esto no resulta ser un argumento válido, puesto que sí hay forma en la que estas dos se cumplan, como en el caso de cuando n es menos uno. Entonces, en menos uno es un número entero, menos uno es un número menor que 100, pero es negativo, es decir, no se cumple esto, es positivo. Entonces, este argumento no es válido porque tiene un hueco, tiene falencias, no es necesariamente cierto que esto último se va a cumplir con solo asegurar estas primeras premisas. Entonces, lo que habría que hacer para volver este un argumento válido sería modificar nuestras premisas o agregar más. Por ejemplo, podría modificarla diciendo esto, agregándole que n es un número entre 0 y 100. Ahí ya eso sería un argumento válido. Pero bueno, eso es para ilustrar. Ahora, un ejemplo de un argumento que sí es válido puede ser el siguiente. Si tenemos que a es un número real mayor que b y b es un número real mayor que c, entonces a tiene que ser mayor que c. Esta es la conocida propiedad transitiva de desigualdades. Entonces, a es mayor que b y b es mayor que c, entonces a tiene que ser mayor que c. Y eso se va a cumplir siempre en todos los casos. Aquí nuestras premisas serían estas. Esta sería nuestra p1. Esta sería nuestra p2. Y esta última sería entonces nuestra conclusión. Y este argumento sí es válido. Entonces, bueno, ¿cómo decir cuándo un argumento es válido? Pues prácticamente la misma idea lo va diciendo. Podríamos utilizar, por ejemplo, una tabla de verdad. Y si todas estas proposiciones son compuestas y tienen ahí varias proposiciones primitivas. Y hacemos nuestra tabla de verdad con todas las filas necesarias. Entonces, cuando todas estas proposiciones sean verdaderas, tenemos que tener que en esa fila la conclusión tiene que ser verdadera. Si no, entonces no es un argumento válido. Pero eso es de manera general y no va a ser el enfoque que vamos a estar siguiendo. El enfoque que vamos a estar siguiendo es utilizar cierto tipo de reglas que ya están establecidas, que se pueden probar, pero no va a ser el objetivo de nosotros. Entonces, vamos a utilizar esas reglas para comprobar que nuestras premisas nos llevan necesariamente a esta conclusión. Entonces, es decir que se forma un argumento válido. Entonces, vamos a llamarlos a este conjunto de reglas, reglas de inferencia. Son argumentos válidos, que son sencillos, que nos sirven para probar la validez de argumentos más complejos. Entonces, antes de ver el ejemplo de acá, primero enumeremos estas 12 reglas que están aquí. Esta tabla no la estoy tomando del libro de Susana, la estoy tomando del libro de Grimaldi. Entonces, yo les recomiendo que la tabla que se utilice sea la del libro de Grimaldi, que es esta de aquí. Lo pueden ustedes encontrar ahí en el capítulo 2, exactamente en la sección 2.3 del libro de Grimaldi, para poderla anotar y sacar referencias, o la pueden copiar directamente de este video, poniéndole pausa. Entonces, la primera regla es la de la regla de separación, pero normalmente la vamos a llamar modus ponens. ¿En qué consiste esta regla? Si nos fijamos bien aquí, donde dice regla de inferencia, nos dice que si yo tengo dos premisas, tengo la premisa P, y tengo la premisa P implica Q. Entonces, yo puedo concluir Q. ¿Y la razón es por qué? Bueno, si yo digo, si P sucede, entonces Q sucede. Y resulta que P sucedió. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que Q va a suceder. Bien. Ahora, esa es nuestra primera regla. Tiene bastante sentido. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda regla. Y nosotros la vamos a conocer como ley del silogismo, o simplemente como silogismo. Hipotético. Cualquiera de las dos. Entonces, este nos dice que si P implica Q, y Q implica R, entonces P tiene que implicar R. Es como una especie de regla transitiva. Entonces, si P sucede, entonces Q tiene que suceder. Pero si Q sucede, entonces R tiene que suceder. Entonces, la conclusión aquí es que si esta primera proposición P ocurre, siguiendo este camino, entonces R tiene que suceder. Entonces, esta es la regla de inferencia, la lógica dentro de la regla de inferencia del silogismo hipotético. La tercera regla, la tercera regla, el modus tollens, es una variación, por decirlo así, de la primera regla del modus ponens. Entonces, esta siempre tiene la implicación de que si P ocurre, entonces Q ocurre. Pero resulta que Q no sucedió. Entonces, la conclusión es que P no va a suceder. Y pues, la razón de eso la podemos analizar rápidamente aquí. En el video anterior nosotros vimos que P implica Q es equivalente a no Q implica P, implica no P. Esto es porque esta es la contrapositiva. Entonces, si son equivalentes, es como que yo pudiera reemplazar P implica Q por esto. Entonces, si yo tengo no Q implica no P, y tengo no Q, pues por el modus ponens, lo que tengo que concluir es no P. Entonces, para evitar estar siempre haciendo este paso de hacer la contrapositiva y luego usar modus ponens, entonces lo simplificamos, si lo llamamos modus ponens. Entonces, si se, si P tiene, si siempre que P ocurra, inmediatamente Q va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa si Q no ocurre? Entonces, P no tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque si hubiese ocurrido, entonces Q sucedería, pero estamos, acabamos de decir que no ocurre Q. Entonces, esa es más o menos la lógica dentro del modus ponens. La realidad número 4 es bastante sencilla. Tenemos que P ocurrió y que Q ocurrió. Entonces, P y Q tiene que ocurrir. Es básicamente solamente unirlos. Porque estamos ya en la misma frase que dijimos arriba, ya la estamos diciendo. Que P ocurrió y que Q ocurrió. Entonces, P y Q ocurre. Esta regla, pues, no tiene mucha, mucho misterio. Es simplemente yo puedo unir estas dos en una sola proposición con una conectiva de conjunción. Y eso lo puedo hacer para cualquiera dos proposiciones que yo tenga. La regla 5, la del silogismo disyuntivo, nos dice que si yo tengo P o Q, tengo una disyuntiva entre dos proposiciones y P no sucede o puede ser cualquiera. Aquí hubiésemos, pudiésemos habido, pudiésemos habido colocar no Q en lugar de P. Y también hubiésemos tenido resultados. Entonces, lo que dice este silogismo disyuntivo es que si yo tengo, si alguno de estos dos va a ocurrir, si va a ocurrir P o va a ocurrir Q y va a ocurrir alguno de los dos. O sea, tenemos asegurado que va a ocurrir alguno de los dos y resulta que P no ocurrió. Entonces, la lógica es que entonces Q tiene que ocurrir. Porque si, sí o sí va a ocurrir uno de los dos. Pero no ocurrió P. Entonces, Q sí tiene que ocurrir. Porque si no, esto de arriba es mentira y ya no sería una premisa. Entonces, esa es la lógica aquí en silogismo disyuntivo. La regla de contradicción es una regla bastante útil. Se utiliza todo el tiempo. Y es que si yo tengo que probar o quiero llegar a que una proposición P es cierta y yo parto de la negación de esa proposición, es decir, tomo lo opuesto y lo opuesto a esa proposición me lleva a una contradicción, entonces esto no puede ser cierto. Porque algo que, o sea, esta proposición, si la supongo verdadera, no me va a llevar, no me puede llevar a algo falso, porque entonces la implicación sería falsa. Y recordemos que en en estas reglas de inferencia todas las premisas tienen que ser verdaderas. Entonces, premisas, recordemos que son estas que van aquí arriba. Entonces, esta implicación tiene que ser verdadera. pero ya sabemos que la contradicción siempre es falsa. Así que esta de aquí tiene que ser falsa. Entonces, si no P es falso, significa que P es verdadero y por eso concluimos P. Bueno, ahora, la regla número 7 de la simplificación conjuntiva nos dice que si yo tengo una proposición o una conjunción, mejor dicho, tengo P y Q, entonces yo puedo seleccionar uno de los dos y concluirlo. Entonces, si yo tengo dos proposiciones, entonces, como esto tiene que ser verdadero, las dos tienen que ser verdaderas. Así que yo puedo concluir P o hubiese podido concluir Q si quisiera, cualquiera de las dos. Entonces, básicamente en eso consiste. Consiste en que si yo tengo una conjunción, puedo concluir cualquiera de las dos, de los dos miembros. Ahora, una contraparte de esta última regla se llama regla de la amplificación disyuntiva. Vean la diferencia. Esta es simplificación, es decir, que nos quedamos con menos términos y conjuntiva porque tiene que haber una conjunción antes. Y esta es la amplificación disyuntiva porque vamos a ampliar, vamos a adicionar proposiciones, pero para adicionarlas tenemos que usar una disyunción. Y pues, lo que me dice esta regla es que si yo tengo que P va a ocurrir, como esto tiene que ser verdadero, entonces, no importa qué cosa yo le agregue aquí, toda esta disyunción va a ser verdadera porque P ya lo es y recordemos que en una disyunción la disyunción es verdadera cuando una de las dos es verdadera y si aquí estoy diciendo que P lo es, que P es verdadera, entonces, no importa qué agregue yo aquí, la disyunción va a ser verdadera. Bien, ahora, la regla número 9, de hecho, nosotros ya la probamos, perdón, la regla número 9, lo que nos dice es que si yo tengo que si yo tengo que se cumple en P y Q y también tengo que se cumple esta implicación que es que P implica el hecho de que Q implique a R, entonces, si tengo estas dos premisas mi conclusión es R, entonces, esta se puede simplificar, este es parecido al mouse tolerance porque si yo tengo P y Q entonces, yo puedo concluir P y puedo concluir Q, ¿por qué? por la regla de la simplificación conjuntiva, ahora, si se cumple P implica Q y implica R, entonces, por modus ponens con estas dos, entonces, yo tengo que Q implica R y si por modus ponens con esta y con esta, yo obtengo R, entonces, para evitar hacer todo esto y estos cinco pasos, simplemente, o para evitar hacer todos estos dos, tres, cuatro, cuatro pasos, simplemente, llevamos a la regla de demostración condicional y ya podemos concluir de un solo R. Entonces, bueno, esa es la regla número nueve. La regla número diez, nosotros ya la trabajamos en el video anterior, es la regla de demostración por casos, de hecho, aquí nos dice que podemos concluir esto, pero nosotros sabemos que son equivalentes, ayer lo hicimos, vean justo aquí, dice que P o Q implica R, que esto se puede deducir de P implica R y Q implica R, pero recuerden que nosotros probamos que en realidad estas dos son equivalentes, probamos que P o Q implica R es exactamente equivalente a P implica R y Q implica R, lo hicimos con una tabla de verdad en el video anterior. Entonces, esa regla se llama regla de demostración por casos y nosotros ya la trabajamos. Ahora, las últimas dos son la regla del dilema constructivo y la regla del dilema destructivo. De nuevo, son un par de reglas que como la nueve sirven más que todo para simplificar y no hacer un montón de pasos. Aquí nosotros tenemos que P implica Q, que R implica S y que se cumple alguna de las dos P o R. Entonces, nuestra conclusión es que si se va a cumplir alguna de las dos, entonces lo que concluimos es Q o S. ¿Por qué? Porque si se cumple P lo que voy a obtener es Q. Pero si lo que se cumpliese fuese R, entonces voy a tener S. Entonces, básicamente esa es la idea. Y como una de estas dos se tiene que cumplir, pues voy a tener una de estas dos conclusiones. O pueden ser ambas, de hecho, porque recordemos que este O no excluye el hecho de que ambas sean verdaderas. Y bueno, la regla del dilema destructivo es más o menos similar, pero con las consecuencias. Entonces, tengo P implica Q, R implica S. Entonces, si no ocurre alguna de las dos, es decir, no ocurre Q o no ocurre S, entonces mi conclusión es que no ocurre P o no ocurre R. ¿Por qué? Pues si no se cumple Q, entonces por modus Tollens R no se cumple. Perdón, P no se cumple. Y ahí tenemos esta parte de aquí. pero si S no se cumple, entonces R no se va a cumplir y de ahí sale esta parte. Entonces, más o menos esa es la idea de las 12 reglas. Es más o menos la lógica detrás de eso. Ahora bien, estas reglas son más que todo uno se tiene que familiarizar con cómo es la forma de trabajar estos ejercicios. entonces para ilustrar tengo aquí este ejemplo. Tenemos una serie de premisas y queremos determinar esta conclusión a partir de ellas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí vean primero que las enumeré porque las voy a ocupar de referencia. Ahora bien, tengo todas estas premisas aquí con un montón de variables y lo que quiero concluir es Q. No Q. Entonces, ¿dónde hay Qs para empezar? Qs hay, aquí hay una y aquí hay otra. Entonces, hay que ver cómo podemos sacarlas de ahí. Entonces, vamos a ir sacando y vamos a ir sacando conclusiones que no sean de utilidad y esa la voy a hacer aquí aparte. Entonces, en línea 6 vamos a ver qué puedo concluir. primero tengo que identificar alguna de estas reglas que se cumpla aquí de manera sencilla y la más directa es la de Moose-Tollens la que más fácilmente se puede observar. ¿Por qué? Vean que aquí yo tengo una condicional. P implica T en este caso y en 3 tengo no T. Así que mi conclusión debe ser no P. entonces aplicar no P es mi mi conclusión y esto surge por Modus-Tollens al igual que con las equivalencias aquí tengo que ir poniendo los las reglas que uso y voy a usar Modus-Tollens con en estas dos líneas la línea 3 y la línea 4 en estas dos líneas apliqué Modus-Tollens y me quedó no P entonces bueno eso no nos quita la posibilidad de volver a utilizar estos podemos irlas utilizando si es necesario pero nos da una información adicional entonces aquí podemos deducir nosotros que no P es algo verdadero ok entonces ¿dónde puedo usar no P? hay dos posibilidades puedo usarla aquí abajo o puedo usarla aquí arriba ahora bien para usarla aquí abajo yo tendría que tener un R resuelto para luego unirlos con la regla de 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 la conjunción porque como aquí es una conjunción una entonces yo ocuparía tenerlo más o menos así ya tengo el no P ocuparía tener el R para poder construir esta parte de aquí entonces a lo mejor todavía no tengo que irme por esa vía ahora bien si yo quisiera construir esta parte de aquí solo tengo que agregarle no Q con una disyunción ah y resulta que eso si lo puedo hacer ya inmediatamente porque puedo aplicar la regla de la amplificación disyuntiva que me dice que si yo tengo una proposición yo le puedo agregar cualquier cosa con una disyunción o sea que en 7 vamos a concluir no P o Q ¿por qué Q? ah porque lo que quiero construir es esto entonces tengo el no P o Q y esto sucede por amplificación disyuntiva en la línea 6 ok ahora ¿qué gano con esta con esta proposición de aquí? pues si se fijan es exactamente esta que tengo en cuadrito entonces tengo la misma estructura de un modus ponens porque el modus ponens es tengo una implicación tengo la implicación y además tengo mi antecedente mi hipótesis y es hasta aquí entonces puedo concluir mi consecuente o sea R o sea que en 8 si yo utilizo modus ponens puedo concluir R porque aquí tengo esta proposición que está aquí y pues la regla me dice entonces puedo concluir esto de aquí al final entonces aquí es modus ponens aplicado en 1 y 7 ahora bien recuerden que hace un poco dijimos que para utilizar esta de aquí abajo ocupábamos tener una R suelta para usar la regla de la conjunción pues resulta que acaba de salir ya tengo todo para formar esta expresión de aquí entonces si la puedo formar pero basado en que regla en la regla de la conjunción entonces la regla de la conjunción pero quienes son los que voy a hacer la conjunción pues con la línea 6 y la línea 8 entonces aquí pueden ver que se puede utilizar más de una vez cada una de estas líneas ok y para qué me sirve esto bueno pues yo puedo concluir no ese por qué bueno aquí tengo una implicación y tengo la proposición que va de principio entonces de nuevo por modus ponens aplicado a 5 y 9 yo puedo concluir no ese y por último tengo no ese y tengo esta disyunción de aquí entonces veamos yo tengo aquí el no q que es el que quisiera tener pero está dentro de esta disyunción entonces cómo puedo romper yo una disyunción está aquí regla del silogismo disyuntivo dice que si yo tengo una disyunción para separarla necesito la negación de una de las dos partes y qué sucede aquí en este ejercicio pues yo tengo esta disyunción y casualmente en 10 acabo de generar la negación de S así que puedo aplicarlo y puedo concluir finalmente no q basado en silogismo disyuntivo aplicado a 2 y 10 entonces normalmente la idea de los ejercicios es que podamos utilizar todas las premisas si no pues si no hubiésemos llegado a ocupar estas 5 entonces no habría necesidad de añadirla pero en algunos otros ejercicios si se suelen suceder que hay premisas de más pero bueno entonces esto ya logramos obtener la conclusión que queríamos utilizando estos pasos ahora bien vamos a resolver este ejercicio que es muy parecido pero que está dado en palabras entonces este ejercicio básicamente lo que nos dice es que encontramos una nota en el cual tenemos que nos dan pistas para encontrar un tesoro nos dice que podemos confiar en que las 5 pistas son verdaderas y que con esa información encontremos donde está el tesoro entonces básicamente lo que nos toca es convertir todas estas frases a proposiciones o variables con proposiciones y y luego de eso utilizar reglas de inferencia o reglas de estas de aquí para determinar cuál es dónde está bueno entonces lo que nos toca aquí es ir separando cada una de las de los incisos en el inciso a dice si esta casa está al lado de un lago entonces el tesoro no está en la cocina entonces aquí tenemos dos proposiciones formadas primero dice la casa o esta casa está al lado de un lago eso es una proposición la vamos a llamar P y aquí dice el tesoro no está en la cocina entonces voy a llamar Q a el tesoro está en la cocina ¿por qué no agrego el no? pues porque normalmente el no se deja para colocarlo así o sea esa proposición en realidad es no Q esta de aquí sería no Q entonces más que todo por eso normalmente los no simplemente se dejan para negación y no hace falta incluirlo en la proposición ahora en el inciso B nos dice otra condicional y es que si el árbol está en el patio perdón si el árbol en el patio delantero es un olmo entonces el tesoro está en la cocina entonces tenemos una nueva proposición el árbol en el patio delantero es un olmo entonces esa proposición la agregamos le vamos a llamar R y la que está la que está de consecuencia aquí el tesoro está en la cocina no hace falta agregarla porque es la misma Q ahora el inciso C dice la casa está al lado de un lago bueno esa es la proposición P no hay nada que agregar en el inciso D dice el árbol del patio delantero es un olmo o el tesoro está enterrado bajo el asta de una bandera entonces la primera parte es la proposición R así que nos toca agregar el tesoro está enterrado bajo el asta de la bandera y la vamos a llamar S y por último en el inciso E decimos si el árbol del patio trasero vean que aquí es diferente es un roble entonces el tesoro está en el garaje entonces aquí tenemos dos proposiciones nuevas la T el árbol del patio trasero es un roble y el vamos a llamarle U el tesoro está en el garaje entonces esta es nuestra simbología ahora lo que nos toca hacer es volver a construir estas proposiciones de aquí pero en forma simbólica entonces la primera es si P entonces no Q entonces tenemos esto el inciso B si R entonces Q el inciso C lo que tenemos es que únicamente P así el inciso D el árbol del patio delantero es un olmo o sea R o el tesoro está enterrado debajo del haste de una bandera o sea S y por último si T entonces U y aquí tenemos que ver dónde está utilizando reglas de inferencia entonces vamos a ver voy a traer mis reglas de inferencia para acá para tenerlas a mano ok entonces ¿qué podemos hacer? lo primero la primera que se tiene que identificar es que yo tengo aquí una implicación que empieza con P y aquí tengo la P sola entonces puedo concluir no Q ¿cómo? pues usando modus ponens con A y C ahora yo puedo concluir si tengo no Q y donde más aparece Q aparece aquí en B pero aparece de último en esta implicación y aquí abajo aparece negada ok eso es toda la misma estructura de modus tolens entonces yo tendría que concluir no R según que modus tolens con B y F ahora ahora donde más aparece R aparece aquí en esta disyunción y aquí aparece negada ok es la misma estructura de regla del silogismo disyuntivo entonces mi conclusión es S y S los tenemos de silogismo disyuntivo con quienes pues D y G y ahora lo único que tenemos que hacer es bueno ya de aquí no podemos hacer nada más de hecho entonces solamente veamos qué fue lo que concluimos no Q entonces lo que concluimos al decir no Q qué fue el tesoro no está en la cocina ok sabemos que no está en la cocina pero no sabemos dónde está todavía luego sabemos no R o sea que el árbol del patio delantero no es un olmo eso no nos dice nada del tesoro y en H concluimos S y S es el tesoro está enterrado bajo el asta de la bandera o sea que ya sabemos dónde está aquí ya no podemos hacer más está enterrado bajo el asta de la bandera esa debería ser la respuesta bueno y a partir de este punto lo que resta es acostumbrarse a aplicar estas reglas y practicar un poco el traducir palabras y ejercicios con palabras de lenguaje español a proposiciones en forma en forma simbólica como estas entonces hasta aquí llega el video de esta parte y vamos a seguir en clase con ejercicios de la bandera de la bandera